¿Qué es la valla más comprometida con la estructura de canales? Van a ver una valla más comprometida con la estructura de canales, una valla que les va a apoyar en las ventas de los diferentes segmentos, una valla que va a traer programas que les ayuden a ser más rentables cuando venden nuestras soluciones, una valla que los va a apoyar en las certificaciones y entrenamientos para poder atender a esos clientes y una valla que entiende que el hacer negocios debe ser una experiencia fácil. Yo creo que ahí es el objetivo que tenemos en este año para podernos enfocar y atender los diferentes segmentos de la industria en el país, en Colombia, en Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Cuáles son los cambios a propósito de atender mejor a los clientes que van a percibir los clientes actuales y los potenciales de avalla este año? Van a percibir que el hacer negocios con nosotros es mucho más fácil. Estamos enfocando la fuerza de ventas, la fuerza de canales, para que entiendan las necesidades de nuestros socios de negocios y de nuestros clientes. Entonces vas a encontrar que te van a estar llamando de manera proactiva, compartiendo sus planes de negocios y que vamos a tener unas políticas claras de trabajo, una transparencia total que nos permita aumentar y crecer las ventas indirectas que tenemos hoy en día, no solo en Colombia, sino en el mundo. Hay un tema concreto que es, digamos, cubrir el segmento de las pymes. ¿Cuál es la estrategia y cuál es la visión de ustedes ahí? El segmento de las pymes para nosotros es un segmento que nos va a permitir crecer de una manera rápida y organizada y por eso vamos a invertir en el país en tener más recursos enfocados a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a invertir para tener gerentes de canales que atiendan esos territorios, porque hoy en día no estamos en el mercado de las pymes y queremos fortalecer esa presencia, tener una máquina de generar negocios y esa máquina la vamos a construir con nuestros socios de negocios. Si ellos se comprometen a crecer en el mercado de las pymes, en invertir en recursos, en tener un vendedor más, en tener una persona más y crecen sus ventas en un 1%, en un 2% y multiplicamos esa labor a través de nuestros socios de negocios, el efecto multiplicador que tenemos en el país es impresionante. Entonces invito a nuestros socios de negocios que nos ayuden a desarrollar el mercado de las pymes, que es el motor de nuestros países en Latinoamérica.